La actividad de Signus está íntegramente basada en la sostenibilidad. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, que nos responsabilizamos de la correcta gestión ambiental de los neumáticos al final de su vida útil, y realmente toda nuestra actividad gira en torno a darle valor a estos materiales reciclados y darles un valor en diferentes y en múltiples aplicaciones. En lo referente a la lucha contra el cambio climático, nuestro objetivo es llegar a la neutralidad en 2050, es decir, que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero sean cero. Y en el plano de la economía circular, nuestro objetivo principal es que el 100% de nuestros envases sean reutilizables o reciclables en 2025. Bueno, pues el Grupo de Acción de Economía Circular es la iniciativa empresarial impulsada por Forética en España, trabajando de forma anual en torno a tres objetivos principales. El primero de ellos sería la generación de conocimiento alineado a las tendencias internacionales en torno a la temática. El segundo sería la colaboración con las administraciones públicas y también con los líderes de opinión como agente de referencia a nivel nacional. Y el último de ellos sería la difusión y la comunicación del compromiso y del desempeño del sector empresarial en materia de economía circular. El Grupo Red Eléctrica tiene un compromiso con la sostenibilidad para 2030 que se concreta en 11 objetivos. Entre estos 11 objetivos está el de economía circular que consiste básicamente en posicionarse como líderes en esta materia en 2030. La importancia del medio ambiente ha venido para quedarse. Tenemos recientemente aprobada, bueno, ahora está enviada a las Cortes la ley de cambio climático. Tenemos el Green Deal europeo y tenemos recientemente y durante esta crisis la Alianza Europea para la Recuperación. Creo que habrá un antes y un después de esta crisis en lo que a sostenibilidad ambiental se refiere y será una de las prioridades y un factor decisivo en la reconstrucción de la economía. Ahora, más que nunca, las alianzas y la colaboración a todos los niveles, en el ámbito público-privado y también a nivel sectorial, toman un papel fundamental para pasar a la acción. Bueno, yo creo que sin duda la crisis del coronavirus ha llegado sin previo aviso, poniendo en valor la importancia de una planificación efectiva que conduzca hacia esa resiliencia empresarial. Se está creando una nueva realidad donde se está actuando en el momento crítico, pero pensando en el futuro. A partir de que superemos esta crisis vamos a tomar conciencia más si cabe de la importancia de cuidar el medio ambiente y de mantener un desarrollo sostenible. Creo que nos va a ayudar a olvidarnos de las cosas que no son tan importantes y centrarnos más en el largo plazo. ¡Gracias!